Muchísimas gracias Paula y bueno, estamos con el tema del día y también de la semana, ¿no es cierto? Finalmente llegaron las PASO, ya pasaron las controvertidas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Para eso estamos en comunicación telefónica con un periodista, escritor, docente y amigo, amigo de la casa, Mariano Sarabia, desde Córdoba. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día. Hola Gabriel, buen día. Buen día para vos y a todos ahí en el piso. Bueno, perfecto Mariano, un placer saludarte y placer detenerte nuevamente entre nosotros como compañero de trabajo. Bueno, las primeras impresiones tuyas acerca de estas controvertidas PASO que ya finalmente, bueno, comenzamos a desarrollar a partir de ahora hasta el mes de octubre. Bueno, sí, la primera impresión es que pareciera cosa juzgada, que ya se inicia prácticamente un periodo de transición, que es muy difícil que cambie el escenario y que el próximo presidente será Alberto Fernández. Esa es la primera impresión. La segunda es, digamos, un sentimiento de felicidad en el sentido de que me parece que lo que ganó ayer fue la realidad en contra de la virtualidad, ¿no? No, 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 no. Algún voto oculto, por eso las encuestas se equivocaron tanto, pero mucha gente terminó votando por la realidad, porque abre la heladera y ve lo que ha significado este gobierno neoliberal durante los últimos cuatro años, porque el que se quedó sin trabajo lo siente, porque, bueno, la realidad siempre es más fuerte. Esa es la segunda. Y la tercera, que por suerte en Argentina no se consolidó una opción de derecha fascista, como si, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro, o en Italia con Salvini, o en el propio Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Porque generalmente cuando el neoliberalismo más cruel, como el que gobierna Argentina, destruye todo, genera tanta miseria, tanto sufrimiento en el pueblo, puede pasar que surja una opción fascista, como esas que mencioné. En Argentina se intentó con Olmedo, con Gómez Centurión, con Biondini, pero no tuvieron éxito. Por suerte, entonces quedó claramente una opción neoliberal, que es la que nos gobierna, y otra quizás más progresista, o llamarle populista, o como quieras, que dentro del capitalismo apuesta por la producción y el trabajo. Eso también me parece muy bueno. Mariano, ¿qué crees que pasó finalmente con la demora sustancial que se produjo con finalmente la entrega de los datos? Decían que a partir de las 21 horas íbamos a poder tener los primeros racontos, y eran las 10 y 30, y no había absolutamente nada. ¿Crees que fue intencional? ¿Qué crees lo que pasó ahí? Te escucho medio entrecortado, pero entiendo que me preguntás por la demora de anoche. Exacto, Mariano. Me parece que puede haber dos cosas, o bien, las dos cosas son muy graves para el gobierno nacional, ¿no? O bien, la empresa Starmatic es realmente muy ineficiente y muy inútil, como lo predecían los antecedentes de esta empresa a nivel internacional, lo cual es grave, que el gobierno, que el Estado, contrate una empresa de tan malas características, ¿no? O lo que sería peor es que haya habido alguna ampista, alguna travesura de querer manipular algún dato, o por lo menos dilatarlo. Lo que pasa es que eso, si había una diferencia de dos o tres puntos, se podía hacer. Con una derrota tan contundente, se le hizo imposible tapar el sol con los dedos, con las manos, y entonces ahí me parece que hubo una gran discusión dentro del gabinete nacional, y se impuso finalmente la sensatez, creo que del Ministerio del Interior, de Frigerio, de salir a dar los datos. Pero una hora y media tarde. Lo que sí fue un gran papelón del mismo presidente, no dar datos, asumir la derrota sin datos oficiales, y encima mandarlo a dormir, ¿no es cierto? Sí, ese fue el colofón. Mariano, te molestamos con la última. ¿Cómo crees que se van a desarrollar estos dos meses y medio de transición, si se quiere, de estos pasos hacia la elección en primera instancia, en primera vuelta, en octubre próximo? Mira, me parece que la responsabilidad mayor es la del gobierno, un gobierno que ya no es ni siquiera pato cojo, como se le dice pato rengo en Estados Unidos, cuando hay un presidente que va perdiendo poder, ya un pato sin patas, pero debería asumir esa situación, y yo no digo que vaya a entregar la elección, por supuesto que pueden hacer campaña, etcétera, pero con mucha responsabilidad debería acercarse al otro candidato y pactar normas mínimas, ¿no? Porque si siguen jugando, porque están jugando irresponsablemente con fuego, con el tema de los mercados, con el tema del dólar, con todo eso, esto puede estallar. Ojalá no lo hagan a propósito, porque no me extrañaría, la derecha latinoamericana, cuando está, el gobierno es autoritario y cuando está en la oposición, es antidemocrática, 200 años de historia lo avalan. Entonces, ojalá no haya nada de eso, me parece que la responsabilidad es de ellos. Acá no hay incertidumbre, basta con el verso de la incertidumbre con la cual nos están bombardeando los medios hegemónicos. Acá hay una certidumbre, la certidumbre es que el próximo presidente será Alberto Fernando. Entonces, lo mejor, digamos, el pueblo argentino tiene mucha más certidumbre que antes de ayer, el trabajador de Río Cuarto tiene más certezas y se siente un poco más tranquilo con respecto a su trabajo. El PYME, el empresario PYME, si hubiera ganado Macri por 17 puntos, estaría pensando cómo hago para aguantar cuatro años más con este gobierno, cierro la fábrica y compro dólares o lo pongo a la timba financiera. Pero con estos resultados, el empresario PYME de Río Cuarto está diciendo, bueno, aguanto estos cuatro meses hasta diciembre, que van a ser duros, pero yo ahora sí tengo una certeza de que va a volver a haber mercado interno. Parece que basta con ese tema de la incertidumbre. Acá hay mucha más certidumbre y si pasa algo malo va a ser culpa del gobierno, no de la oposición. Bueno, Mariano, completísimo tu informe como siempre. Esperemos que todo se desarrolle con normalidad de aquí a octubre próximo y seguramente antes de esa fecha estaremos en un nuevo contacto con vos como para interiorizarnos un poquitito más acerca de lo que pasa en política nacional e internacional. Bueno, Gabriel, un abrazo para vos, para todos en el piso, para todo Río Cuarto y a disposición siempre. Gracias, Mariano.